Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El ingeniero Alberto Hernández Unzón. Las condiciones del tiempo para este fin de semana, para este sábado. El estado del tiempo con Alberto Hernández Unzón. Jaime, muy buenos días. Gusto en saludarte para este sábado. El pronóstico de condiciones extremas porque por un lado encontraste la onda de calor muy intensa con gran parte del país por arriba de los 33 grados centígrados. Tenemos condición todavía de un frente cruzando lo que es entre Baja California, Sonora y Chihuahua con muy fuertes rafas de viento. No hay probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional. En Ciudad de México de 32 a 33 grados de temperatura máxima rompiendo el récord histórico de 1936. Se encuentra en la Ciudad de México 5 a 7 grados por arriba de las condiciones típicas para el mes de marzo. Jaime, muy buenos días. Hasta luego. El estado del tiempo con Alberto Hernández Unzón. Gracias, ingeniero. Vamos a una pausa. 9 con 6. Ya volvemos.